¡Hola! Soy Barbz Arenas y esto es... ¡Hola artistas! ¿Cómo están? Estoy muy emocionada y empecemos con esta segunda parte del retrato. Lo que acaban de ver es todo lo que vimos en el video anterior que, si no lo has visto, te dejo aquí en la parte de arriba para que le piques y veas primero, obviamente, la primera parte. Y lo que voy a hacer primero, como ahora sí en esta ocasión me voy a extender hasta las esquinas, necesito enmascarillar mi dibujo. Esto es nada más para que se vea con un margen limpio, bonito y así. Ocupa una cinta especial para enmascarillar y si no tienes, puedes ocupar masking tape y pasarlo tres o cuatro veces primero en tu piel para quitarle el exceso de pegamento. Aunque esta cinta sí es especial para enmascarillar, la verdad es que sí prefiero primero ponerlo en mi piel para que no vaya a rasgar mi papel. Hasta este punto falta el pelo, el cuello y un poquito del hombro. Y sin más que decir, vamos a empezar ahora sí. Comenzaré por la parte derecha del cabello. Y estoy eligiendo mi gama de color, me estoy guiando muchísimo de la foto principal y ya tengo aquí los colores que voy a usar. Los voy a enfilar de más clarito al más oscuro. No te olvides de agregar el blanco o el color blanco crema. Te recomiendo siempre tener a la mano la foto impresa en donde calcamos los rasgos más importantes, porque la verdad es que luego se te pierde, o sea, como que no te acuerdas la línea que hiciste que era, si era sombra, iluminación y así, entonces siempre tenlo a la mano. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Yo la verdad es que empiezo primero con lo más clarito. Aunque no se vea mucho, la verdad es que sí va a ser una gran diferencia porque va a preparar al papel. Y vamos a usar la técnica como si fuera acuarela, de clarito a oscuro. Del súper, súper, súper clarito hasta el más oscuro. Entonces, pues bueno, aquí ya ven, estoy poniendo como los colores y así, y de repente me pasa que tal vez algún color es como muy brillante, entonces arribita le pongo una base de blanco para que se haga más clarito. Hasta este punto lo que estoy haciendo son plastas, no estoy haciendo ninguna figura de cabellito ni nada, literal es plasta. Y algo súper importante es que todas las capas de color hasta este punto las vas a poner en una fuerza de aproximadamente 10 o 15%. No vayas a poner toda tu fuerza porque lo único que vas a hacer es que el color ya no agarre los colores que vas a poner en la parte de arriba. Otro tip súper bueno es que si sientes que tu color está muy brillante, o sea, muy saturado, le puedes poner una capita arriba de gris y eso va a hacer que el color se vea más opaco y tal vez llegue más al color que tú estás buscando. Y bueno, una vez que pusiste la capa de plastas con todos los colores claros, Ahora podemos pasar con la siguiente parte que es poner los oscuros, pero los oscuros los voy a emplear diferente. En vez de que sean plastas, lo voy a hacer como si fueran pues ya, ahora sí, las líneas del cabello. Aquí estoy siguiendo justamente la dirección del cabello que está en mi foto original, pero recuerda que el cabello no solo es para abajo, hay pelitos que están del lado derecho, izquierdo y así. Entonces fíjate muchísimo, muchísimo en la dirección de tu fotoguía. Ya puse aquí todos mis colores oscuros y ahora por último voy a poner el negro. El negro también lo estoy poniendo con una fuerza muy muy pequeña, como del 10 o 15%, nada más para darle ese toque de sombras. Y ahora sí viene el truco, la clave del éxito para que el cabello se vea súper realista y es con un exacto. Vamos a ocupar la parte filosita del exacto, no de donde vas a cortar, sino al revés. Y lo que voy a comenzar a hacer es retirar el color. Vas a ver que obviamente se van a ver los colores que empleaste abajo claritos. Entre más fuerza le pongas vas a llegar al color del papel y entre menos fuerza le pongas vas a llegar a las capas que pusiste anteriormente. O sea, esos cafecitos claros. Y pues nada, realmente la clave también del éxito es observar muy bien tu fotoguía. Ya sé que tal vez es muy abrumador que veas como toda la foto y así, pero si vas de pequeños pedazos te va a ser mucho mucho más fácil y no te vas a estresar tanto. Igual esta es la técnica que a mí me ha funcionado. La verdad es que yo nunca he ido como a clases de pintura ni nada. Todo lo que les enseño son técnicas que me han funcionado a mí personalmente. Por supuesto que hay personas que se acomodan haciendo otras cosas. Por ejemplo, hay personas que empiezan con la base en todo el cabello y luego van con los claros en todo el cabello. Y luego los oscuros en todo el cabello. Y la verdad es que a mí no me gusta, no me siento tan cómoda. De hecho mis papás se ríen un buen porque dicen que yo pinto como si fuera impresora. Porque voy de pequeños pedazos. Y la verdad es que a mí se me hace más fácil porque también siento que para tu cerebro está mucho mejor hacerlo así. Porque cuando hiciste un pequeño pedazo ya es como, ah, ya, ok, no vuelvo a tocar ese pedacito. Ya me quedó genial y se ve súper bien. Entonces pues, no sé, siento que es mucho mejor a que si lo haces todo completo y realmente te vas a tardar muchísimo en ver los resultados. Y pues nada, Bartistas, estoy siguiendo estos mismos pasos que les expliqué. Porque, acuérdense, es una base muy clarita, ya sea de blanco o de blanco cremita. Después las iluminaciones que son los tonos como cafecitos, claritos y amarillos. Y luego los cafés fuertes, pero en vez de que se aplasta ya va a ser como fingiendo justamente el movimiento del cabello. Por último los negros para darle las últimas sombras. Y hasta el final el paso del cúter y del exacto. Por favor, ya te lo dije, pero el exacto va con una fuerza mínima. O sea, si de los colores estabas haciendo 10 o 15, te recomiendo que del exacto hagas así casi casi 5%. Porque no creemos que se te rompa el papel, ¿no? Por favor. Y bueno, así vamos a continuar haciendo estos mismos pasos. La verdad es que ya después de un tiempo te lo aprendes y ya es muy fácil hacerlo. Y bueno, voy a seguir. En mi foto muestra estaba justamente un resplandor como negro del lado derecho. Entonces nada más lo voy a hacer para que los pelitos que como que sobresalen de la cabeza se vean súper bien. Entonces pues bueno, voy a remarcarlo todo de negro. Y la verdad es que se me había borrado justamente el trazo de hasta donde llegaba lo negro. Entonces lo único que hice fue poner la imagen impresa del inicio. Lo coloqué justamente en donde se emparejaba con la otra parte de la cara. Pasé mi lápiz para que se traspasara. Y ahora sí estoy poniendo justamente esta capita negra que quedó bastante, bastante bien. En el siguiente video les voy a enseñar cómo hacer fondos. Muchas personas lo hacen al inicio, pero la verdad es que a mí me encanta hacerlo al final. Y bueno, voy a continuar haciendo el cabello y poniendo como los destellos, las iluminaciones y todo eso. Y bueno, ahorita van a ver el proceso y pues no estoy haciendo nada nuevo. Literal, estoy terminando unos cabellitos. Por ejemplo, ahí están difuminados en negro. Y así es como se ve la parte de la derecha del cabello. La verdad es que se ve súper, súper realista. Y bueno, pasemos al siguiente paso que es hacer el cuello. Si no vieron el primer video, pues el cuello se hace exactamente igual que el rostro. Primero se ponen los colores muy claritos a una fuerza muy baja, como del 10 o 15%. Y de ahí le vas a ir aumentando los colores. Por ejemplo, si pones un amarillo o un rosita y te quedó muy brillante, el consejo es poner un poco de gris o también un poquito de negro. Muy, muy clarito, pero sí con negro. También una clave muy buena es usar los difuminos para mezclar mejor el color. Muchas personas le temen al color negro y la verdad es que no entiendo por qué. El color negro, aunque lo apliques muy suavecito, da una sombra sutil muy, muy bonita. Y bueno, ya teniendo el cuello bien hecho y muy bonito, vamos a pasar también con una parte de la cara que me faltó la vez pasada, que la verdad es que no me había dado cuenta, y es la ceja. Y bueno, estoy segura que ya te sabes los pasos. Acuérdate que siempre va una base clarita. O sea, si quedó un poquito de papel o sea blanco, no, 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 no. Siempre lo tienes que cubrir con una base, aunque sea con el color blanco. Y bueno, voy a hacer igual que el pelo, ponerlo de claro a oscuro y también poner obviamente como pelito por pelito. Le va a dar un efecto súper realista y está bien porque la ceja no es una plasta. Si te ves al espejo vas a ver que de tu ceja abajito vas a poder ver cachitos de tu piel, entonces pues procura hacer ese efecto. Y listo, artistas, así es como voy a dejar este dibujo por este video porque la verdad es que sí también me tardé, pero creo que el resultado está genial. Obviamente entre más tiempo te tardes, los detalles van a ser más increíbles. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, artistas, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan disfrutado. La verdad es que no terminé porque sí me tardé también mucho en grabar, así que esperen la parte número 3 de terminando este hermoso retrato. Y no crean que se me olvida, vamos a dar los saluditos a las personas que adivinaron cuánto me tardé. Antes les quiero poner este comentario que me dio bastante risa. Es de Miriam y dice, ¿Tardaste entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 horas? ¡Qué exactitud la suya! Y bueno, todos estos comentarios dijeron que me tardé 6 horas y 30 minutos. Y la verdad es que se quedaron a nada de adivinar. Así que, Megan y Heidi, Olivia, Dayana, María y nada, nada, les mando un besote. Gracias por poner su comentario. Pero la ganadora que les ganó por un minuto fue Stephanie Contreras, que puso que me tardé 6 horas y 29 minutos. Y fue la más cercana de todos los comentarios porque me tardé 6 horas con 22 minutos. Me puse a revisar justamente todas las horas de los videos que grabé. Y sí, ese fue el resultado, 6 horas con 22 minutos. Voy a hacer esta misma dinámica para el siguiente video, pero ahora tienen que adivinar cuánto tiempo creen que me tardé en hacer, pues, lo faltante. O sea, la ceja, la parte derecha de su cabello y el cuello. Así que, pues, bueno, saluditos el siguiente video. Así que pónganme en los comentarios cuánto creen que me tardé. Y bueno, ahora sí, si les gustó, háganmelo saber con un hermoso like. Por favor, ayúdenme a compartir a que lleguemos a más personas porque estos videos los hago con mucho, mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Así que, pues, estaría increíble que ustedes me ayuden ahora a compartir, a comentar, a darle like y así. Y bueno, ahora sí nos vemos hasta el siguiente video. Bye.